Gatado, mejor ratado Y me mati a caer a tus ojos ¿Abalos la pierna? Dale, dale Chola Ay, Dios mío No, esto nadie lo va a meter No, no hay alguien Me dice, no me esté roble Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale